Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Levé de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana. Hoy vamos a aprender cómo tomar la circunferencia de brazo, una medida antropométrica muy útil en la evaluación del estado nutricio. Para ubicar el punto donde debemos de tomar la circunferencia de brazo, primero tenemos que ubicar el punto acromial, el punto radial y posteriormente el punto medio acromial radial. Para ubicar el punto acromial vamos a irnos directo a la parte más lateral del acromion y ahí es en donde vamos a marcar el primer punto. Posteriormente marcamos el punto radial en donde vamos a ubicar la cabeza del radio para marcar el siguiente punto. Y después tomamos una medida de punto a punto para encontrar cuál es el punto medio acromial radial. Una vez tomando esta medida ubicamos el punto medio acromial radial y justo en el punto medio es en donde vamos a tomar la circunferencia de brazo en un plano horizontal. Los espero en la siguiente cápsula para más información acerca de mediciones antropométricas. ¡Gracias! 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 Gracias.